La sección económica es presentada por Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Este día se ha instalado la mesa de diálogo para apoyo al sector microempresarial del país, mismo que genera entre 800 mil a un millón de empleos en todo el país. El propósito de la mesa que hemos instalado hoy es reunirse todas las semanas hasta lograr en un periodo de 60 días la integración de una estrategia nacional de desarrollo de la MIPIME. Vamos a atender por lo menos 25 mil unidades productivas por año y a tener una generación de empleo de 50 mil empleos por año que nazcan de este esfuerzo de potenciar a la MIPIME como el mayor empleador en este momento. Por su parte, el subsecretario de Estado de las MIPIMES explica sobre la cantidad de microempresas afiliadas y que podrían ser beneficiadas a través de esta instalación de las mesas de diálogos de ese sector. Las MIPIMES en Honduras nos están generando más de un millón 500 mil empleos que nosotros los tenemos de manera permanente. El sector social de la economía representa más de 8 mil empresas a nivel del territorio nacional, entre esta el movimiento cooperativo y todo lo que son las empresas de servicios múltiples, cajas de ahorro y los distintos sistemas de asociación empresarial de tipo asociativo que nacen en el marco de la ley del sector social de la economía. Ante los riesgos actuales por el flagelo de la violencia y la criminalidad que abate al país y a los empresarios, entre las acciones a tomar por parte de esta mesa de diálogo está el brindarles mayor seguridad para que éstas no se vean forzadas a cerrar sus operaciones. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras Eduardo Núñez, Alejandro Machado. En el lateral derecho mamá manda un pase. La sección económica fue presentada por Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia.